Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a estas primeras jornadas de divulgación que vamos a realizar con motivo de la marcha cicloturista Alberto Contador. Para mí es un placer y solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo humano de la Universidad Isabel I de Burgos, que se han desplazado hasta aquí muy grandes profesionales para hablarnos un poco de lo que yo creo que nos une a todos y lo que nos gusta, que es el ciclismo. Especialmente tengo que dar las gracias a Paco, que ha sido un poco el sufridor, el que ha estado conmigo para organizar todas estas jornadas y hemos pensado en unas jornadas, bueno, en una jornada de divulgación distendidas, participativas, donde vais a tener a grandísimos expertos participando y exponiendo diferentes aspectos y vamos a cerrar con una mesa redonda. Pero yo creo que lo primero que procede es presentar a estos fuera de serie y me he hecho una chuleta porque cuando leía su currículo me sentí abrumado con la formación que tienen en la Universidad Isabel I. Empezamos con Alejandro Rodríguez, doctor por Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además con mención de honor por la Asociación Universitaria Iberoamericana. Es profesor, por supuesto, de la Universidad Isabel I, con máster en Investigación e Innovación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y, por supuesto, licenciado en el sector. O sea que muchísimas gracias. Nos va a hablar sobre si es necesario bajarse de la bicicleta para entrenar. Luego le preguntaremos o nos explicará en qué consiste eso. Continuamos con Marcos López, jugador profesional de balonmano, también licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, graduado en este caso. También cursó el máster de Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y cursando actualmente estudios de doctorado y nos va a hablar sobre el entrenamiento invisible, ese entrenamiento que no se ve y el éxito que nos conduce a esas mejoras de las décimas de segundo que muchas veces separan el primero del no ganador. Y finalmente, para mí es un placer presentar a Olaya Abadía. También me ha sufrido un poquitillo para organizar estas primeras jornadas. Bueno, pues qué decir de ella. Es vicerectora de Ordenación Académica de la Universidad Isabel I, es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Kuhn Lauden por Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con algo que creo que nos va a nutrir bastante a todos, que ha sido nadadora internacional con la selección española. Yo sin más os voy a dar paso con ellos. Espero que disfrutéis de estas jornadas. Cerraremos con una mesa redonda, que es la que va a moderar Olaya, donde va a participar también Frank Contador como miembro de la Fundación y donde vamos a tratar el tema que yo creo que es súper interesante y sobre todo con lo que trabaja la Fundación Contador, que son los jóvenes deportistas, esos jóvenes talentos, cómo gestionarlos y cómo se gestionan también desde la Fundación Contador. Entonces yo sin más, agradeceros a vosotros vuestra presencia y espero que disfrutéis con estas primeras jornadas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización y en especial a Oliver y a Frank su invitación para que estemos aquí y tratemos de contar algunos aspectos relativos al entrenamiento del ciclismo y en segundo lugar y por supuesto a vosotros, porque si vosotros no estuvierais aquí, tanto los que estáis siguiendo la ponencia en directo como los que están siguiendo a través del streaming desde su casa, no estuvieseis viéndolo, no llevaríamos a cabo estas jornadas. En primer lugar, yo durante esta primera ponencia voy a tratar de hablaros de cómo optimizar el entrenamiento en ciclismo. Y para ello, antes de comenzar, quiero que plantearos una pregunta la cual no me tenéis que responder. Simplemente, durante esta primera diapositiva y la siguiente, pensáis un poco en ella. ¿Por qué me preguntará Alejandro este aspecto? A ver si es necesario bajarse de la bicicleta para entrenar. Pensamos un poquito ahí, dos o tres segundos cada uno y al final de la ponencia os la voy a volver a poner y a ver si vuestra opinión al respecto sigue siendo la misma o si bien la opinión ha cambiado. Durante toda la presentación, yo voy a ir a referirme sobre todo a estudios científicos. Y obviamente, está muy bien que todo esté sustentado y que haya detrás de ellos una serie de publicaciones que lo fundamenten. Pero eso, para nosotros, no tiene importancia si no somos capaces de que esos estudios científicos tengan una aplicación práctica directa para nosotros. A nosotros, como entrenadores o como deportistas, no nos vale que haya un estudio científico que haya llevado a cabo tal proceso de intervención si luego yo, en mi día a día, no soy capaz de aplicarlo a mis entrenamientos. Pues vamos a ver si somos capaces de cada uno de esos estudios cruzar ese puente y aplicar directamente la ciencia en nuestra práctica de entrenamiento. Es lo que voy a intentar sobre todo durante esta presentación. Como os he dicho, yo voy a abordar sobre todo el entrenamiento de fuerza en los deportes de resistencia. Aunque no lo parezca, la mayoría de estudios o prácticamente diría que la totalidad, se han publicado recientemente en los últimos 15 años. Por lo tanto, yo os voy a hablar de una serie de consideraciones que ahora son así, pero probablemente mañana o pasado sean diferentes. Es un aspecto relativamente reciente. Lo veréis en muchas de las referencias que utilizo que están publicadas incluso en este año 2017. O sea que es un aspecto muy novedoso que se está empezando a utilizar en los deportes de resistencia como es el ciclismo, evidentemente. Bueno, en primer lugar, el rendimiento en ciclismo va a estar condicionado por tres aspectos. Obviamente, el rendimiento en esta modalidad deportiva va a estar determinado por la velocidad más elevada que yo sea capaz de mantener durante la duración de la prueba. Si yo soy capaz de realizar la prueba a 33 km por hora, obviamente llegaré a antes que uno que sea capaz de realizar la prueba a 32 km por hora, ¿no? Pues esa capacidad que yo tengo de realizar esa prueba a mayor velocidad va a estar condicionada por un componente aeróbico que estoy seguro que todos habéis oído hablar de él, como es el consumo máximo de oxígeno. Seguro que todos habéis oído hablar de él, que los deportistas de élite lo tienen más elevado y sobre todo los ciclistas es más alto que un sujeto no entrenado, un sedentario. El umbral anaeróbico y, por otra parte, el rendimiento anaeróbico. Pero hay un tercer factor que no estamos tan acostumbrados a escuchar pero que va a condicionar el rendimiento en una gran medida, como es la eficiencia mecánica, ¿vale? El coste energético, la energía que yo necesito para pedalear a una determinada intensidad. Si yo para ir a esos 32 km por hora necesito menos energía que otro de mis compañeros, obviamente seré más eficiente y conseguiré tener un mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Además, el consumo de oxígeno, que es ese valor que siempre que oímos hablar a entrenadores o a fisiólogos, que tenemos un valor en cuanto más alto mejor, que aquellos deportistas de élite supera incluso los 80 ml, es muy poco entrenable. Es posible que yo esté entrenando un año entero con un entrenamiento perfectamente estructurado, que uno de vosotros entrene la mitad que yo y que al final del año tenga el mismo consumo de oxígeno máximo que yo. Porque está determinado por el componente genético en gran medida. Por lo tanto, tendremos que entrenarlo, pero también tendremos que atender a esos otros aspectos que son determinantes del rendimiento, como es la economía. ¿Vale? Pues vamos a ver ahora cómo podemos llevar a cabo el entrenamiento de la economía y qué es la economía. Como os he dicho, podemos definir la economía como la cantidad de energía o lo que a mí me cuesta realizar una tarea a una determinada intensidad. Y tenemos que decir que el hombre es muy poco económico. Si vemos en este recuadro, del 100% de la energía que somos capaces de producir por los diferentes procesos metabólicos, cuando estamos haciendo una tarea como puede ser pedalear, solamente entre el 10 y el 25% lo vamos a ser capaces de transferir energía mecánica. El resto, en torno al 70-90%, lo vamos a perder para mantener la homeostasis o incluso en forma de calor. Es un gran porcentaje, es decir, de toda la cantidad, del 100% de energía que yo soy capaz de producir, solamente el 10 o el 25% soy capaz de transferir energía mecánica. Pues tendré que intentar que no solamente sea el 10, que se acerque lo más posible al 25%, ¿no? Bien. En esta figura tenemos, en el eje vertical tenemos el consumo de oxígeno y en el eje horizontal la potencia. En ciclismo, ya recientemente, debido a la inclusión de esta tecnología, se habla más de vatios que de kilómetros por hora, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que la variable que tradicionalmente se consideraba como indicadora del rendimiento, como es el consumo máximo de oxígeno, aquí lo tenemos establecido, estos sujetos tienen un consumo máximo de oxígeno de 4,3, 4,4, va a condicionar el rendimiento, pero cuando los sujetos tienen el mismo consumo máximo de oxígeno, marcado en esta línea, aquel sujeto que sea más eficiente tendrá un mejor rendimiento. Vemos que tenemos dos curvas, una primera marcada con círculos negros de un sujeto que es menos eficiente y una segunda marcada con círculos blancos de un sujeto que es más eficiente. Y tenemos que a cada uno de los vatios de trabajo tenemos una economía para cada una de las intensidades y vemos que aquel sujeto que es más eficiente, a pesar de tener el mismo consumo máximo de oxígeno, ese valor que la literatura ya nos decía que es el indicador del rendimiento en los deportes de resistencia, el sujeto más eficiente es capaz de producir más vatios, que es lo que a mí me interesa con mis deportistas, que sean capaces de producir más vatios. Por lo tanto, tendré que entrenar a mi deportista para que sea más eficiente. ¿Y cómo puedo llevar yo a cabo el entrenamiento de la economía? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias yo puedo utilizar para entrenar la economía? Pues independientemente de si se trate de carrera, que algunos de vosotros, que os he preguntado por la mañana, me decís también que hacíais triatlón, por eso he metido esta parte de la diapositiva, o se trate del ciclismo, o se trate del ciclismo, hay diferentes estrategias para optimizar la economía, pero una estrategia que tienen en común ambas modalidades es el entrenamiento de, aunque lo ponga en inglés resistencia, es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza se ha mostrado útil para mejorar la economía, este factor tan determinante del rendimiento en el ciclismo. Pues vamos a ver ahora cómo podemos llevar a cabo de una manera práctica, con mi ciclista o yo como ciclista, este entrenamiento de fuerza. La primera dificultad a la que nos encontramos cuando vamos a entrenar es, sí, entrenamiento de fuerza. Todos habéis oído hablar multitud de métodos de fuerza, que es repeticiones máximas, que es intensidades máximas, qué método utilizo yo como ciclista, si hay un montón de ellos, cómo lo periodizo. Pero la literatura al respecto nos hace un gran favor, y es que dentro de los métodos para optimizar la economía en el ciclismo, los podemos agrupar en solo dos métodos. Un método de intensidades muy elevadas, es decir, una gran carga, que yo voy a mover pocas veces, o un método explosivo con una baja carga, que yo voy a mover de una forma explosiva, ¿vale? Y un número un poco más elevado de repeticiones. Simplemente con esos dos métodos, la literatura ya nos dice que somos capaces de optimizar la eficiencia. Es decir, yo si hago un programa de entrenamiento con esos dos métodos, en un tiempo que veremos a continuación, ya vamos a ser más eficientes. Nos encontramos en la literatura que hay muchos estudios, por supuesto, que han llevado a cabo un análisis de estos dos métodos. Y tenemos, por una parte, estudios que muestran que los ciclistas no mejoran, y por otra parte, estudios que muestran que tras aplicar uno, otro, o una combinación de ambos, más el entrenamiento de resistencia, los ciclistas sí mejoran. Y esto que a primera parte, a primera vista, perdón, parece una controversia, incluso nos dice, pues entonces no es tan óptimo el entrenamiento de fuerza. Es todo lo contrario. Es una posibilidad para nosotros. Porque si llevamos a cabo un análisis de los estudios que no han obtenido mejoras y el por qué no han obtenido esas mejoras, vamos a saber lo que no tenemos que hacer con nuestros deportistas. Es decir, todos estos estudios que no tenían mejoras, tenían en común que llevaban a cabo un bajo volumen, no llevaban a cabo repeticiones de alta intensidad, la duración en el tiempo era baja, analizaban sobre todo seis, ocho semanas, con lo cual nosotros ya sabemos que si planteamos ese entrenamiento no vamos a mejorar, necesitaremos realizar al menos ocho o doce semanas. Y lo que es más importante es que tradicionalmente, si os fijáis en las fechas de los artículos, estos son mucho más antiguos que estos, tradicionalmente, para valorar este aspecto que es la economía, a los ciclistas se les proponía llevar a cabo un test de entre tres y cinco minutos. Y estaréis de acuerdo conmigo que un test de tres o cinco minutos es muy poco representativo de lo que muchos de vosotros vais a hacer mañana en la bicicleta. No creo que ninguno esté tres o cinco minutos en tardar en hacer el recorrido que tenéis. Mientras que estos estudios llevaban a cabo test que tardaban entre 180 y 185 minutos, con lo cual son mucho más representativos de lo que está sucediendo en ciclismo. ¿Vale? Hemos entendido ya todos lo que es la economía, ¿sí? Lo que a mí me cuesta pelear a una determinada intensidad. Y cuanto más económico sea, mejor, porque estaría borrando energía para utilizarla posteriormente. ¿Vale? Veamos, por lo tanto, ahora diferentes estudios que han tratado de mejorar este aspecto en ciclistas. En el año 2010, este autor llevó a cabo un estudio con un grupo ciclista. Este equipo lo dividió en dos grupos. Un grupo de intervención y un grupo control. El grupo de intervención, además del entrenamiento habitual, llevó a cabo durante ocho semanas, un entrenamiento que consistía en tres veces a la semana realizar cuatro series de cuatro repeticiones en este ejercicio, en la máquina Smith. ¿Vale? Es un entrenamiento relativamente sencillo y además corto de tiempo. Y compararon el rendimiento antes y después de la intervención en multitud de test. A nosotros no nos interesa saber todos los test que llevaron a cabo, pero sí que hay algunos test que son interesantes para nosotros para el rendimiento como ciclistas. En primer lugar, en este estudio, el grupo de intervención, marcado en blanco, mejoró significativamente la economía en el test de los 40 minutos con respecto al grupo que solamente había hecho entrenamiento de resistencia. Solamente con esa variable, para nosotros este entrenamiento ya es útil. Es decir, si yo en ocho semanas soy capaz de realizar cuatro series de cuatro repeticiones con tres minutos de recuperación, voy a mejorar mi economía. Pero además, en este estudio, mejoraron la fuerza explosiva de los ciclistas. Y el margen de mejora, podéis observar que es, si comparamos el grupo de intervención con el grupo control, muy elevado. ¿Por qué es interesante mejorar la fuerza explosiva en los ciclistas? Pues porque se ha obtenido que aquellos ciclistas que tengan un mayor porcentaje de mejora en la fuerza explosiva, van a tener a su vez un mayor porcentaje de mejora en la economía. Puede ser una capacidad también objetivo para nosotros. Y si os acordáis, en la segunda diapositiva os decía que íbamos a tratar de llevar a cabo una aplicación práctica de cada uno de los estudios. Pues de este ya tenemos ese primer puente en el cual podemos obtener importante información para nosotros. En primer lugar, que como ciclistas no es necesario que el tiempo en el cual vamos a entrenar sea elevado. Este estudio nos ha mostrado que con 20 minutos es suficiente. 20 minutos, ¿eh? No estoy hablando de un entrenamiento de ciclismo de tres horas, estoy hablando de 20 minutos. Y en segundo lugar, que pueda haber una cierta relación entre fuerza explosiva, economía y rendimiento. Son dos aplicaciones prácticas, creo, muy concretas y muy interesantes. Pero claro, aquí podemos, nos puede surgir la siguiente crítica. Es decir, claro, desde el punto de vista del entrenamiento es normal. Si un grupo realizaba solo entrenamiento de resistencia y el otro grupo, además de ese entrenamiento de resistencia, llevaba a cabo un entrenamiento de fuerza, pues lógicamente iba a mejorar, ¿no? Si yo solo entreno una cosa y mi compañero entrena lo mismo que yo de entrenamiento de resistencia y además un entrenamiento de fuerza, lógicamente sus mejoras serán mayores que las mías. Pero eso no es lo que sucede. En este siguiente estudio, lo que realizaron fue esa misma división en un equipo donde realizaban a cabo un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento de resistencia, pero no había diferencias en cuanto al tiempo de entrenamiento. Es decir, cuando yo estaba entrenando fuerza, mi compañero que solo entrenaba resistencia también entrenaba resistencia, con lo cual la carga total era la misma. Lo que estaban buscando mejorar, buscando era ver si había una optimización del rendimiento, no si el rendimiento se había mejorado por el tiempo de trabajo, sino por las características de ese entrenamiento. Y en este estudio, de nuevo, llevaron a cabo un entrenamiento durante 10 semanas en el cual realizaban fuerza con los ciclistas, en estas 10 primeras semanas dos veces a la semana y en las semanas entre la 11 y la 25, solamente una vez a la semana, una sesión a la semana. De estos cuatro ejercicios, una media sentadilla, una extensión a una pierna, la sentadilla con zancada que todos conocemos y un trabajo para el gemelo. Recordamos, las 10 primeras semanas dos sesiones y de la semana 11 a la 25, solo una sesión semana. De nuevo, en este estudio... Te la dejo, te la dejo, sí. De nuevo, en este estudio sucedió algo parecido a lo que el estudio anterior. Los autores llevaron a cabo la valoración de múltiples variables. Para nosotros hay algunas variables que son verdaderamente interesantes. Obtuvieron que aquel grupo de entrenamiento que había incluido la fuerza, ¿de acuerdo? El grupo de entrenamiento que había incluido la fuerza, no suplementada, sino en lugar de un trabajo de ciclismo, había mejorado significativamente la potencia metida en vatios cuando alcanzamos esa variable que os decía al principio, el consumo máximo de oxígeno. Cuando los sujetos llegaban a su máximo consumo de oxígeno, tanto los de entrenados en resistencia como los de entrenados en fuerza, los que habían entrenado en fuerza tenían una mayor potencia, eran capaces de mover más vatios. Y además, si vemos cada una de estas rayitas, que es cada uno de los sujetos, ¿vale? Esto es el antes y esto es el después, todos los sujetos tenían una cierta mejora del rendimiento y como mal menor, lo habían mantenido. Mientras que el grupo que solo había entrenado resistencia, muchos de ellos incluso hasta disminuían el rendimiento. Otra de las variables que hablamos al principio, como era el umbral anaeróbico, los vatios que los ciclistas eran capaces de mover a esa intensidad de umbral anaeróbico, también era significativamente mayor después del entrenamiento en el grupo de entrenamiento de fuerza, mientras que el grupo de entrenamiento de resistencia no lo era. ¿Qué implica esto para nosotros? El umbral anaeróbico es aquella intensidad más elevada que yo soy capaz de realizar en un ejercicio prolongado. Pero un ejercicio prolongado no es un ejercicio de 10 o 15 minutos, es un ejercicio que pueda incluso durar varias horas. ¿Sí? El consumo máximo de oxígeno era nuestra máxima capacidad, umbral anaeróbico, ese porcentaje del consumo máximo de oxígeno que yo soy capaz de realizar, el más elevado, en un ejercicio prolongado. Si yo tengo un umbral anaeróbico a 29 kilómetros por hora, eso implica que soy capaz de a 29 kilómetros por hora estar muchas horas pedaleando. Si mi compañero cuando manifiesta ese umbral anaeróbico tiene una velocidad de 27 kilómetros por hora y es capaz de estar esas muchas horas a 27 kilómetros por hora, lógicamente alcanzará una distancia menor que yo o llegará más tarde a la meta. Pues este entrenamiento había conseguido que a esa velocidad a la cual se manifiesta el umbral anaeróbico fuese mayor tras el entrenamiento de fuerza, pero que solamente entrenando resistencia se había mantenido igual o incluso en algún sujeto había disminuido. Con lo cual, y de nuevo tratando de ver la aplicación práctica de este estudio, como os había dicho al principio, tenemos diferentes aplicaciones muy interesantes para nosotros. En primer lugar, que no es necesario durante toda la temporada que llevemos a cabo la misma periodización. Lo interesante de este estudio es que, acordaros, hacían 10 semanas dos sesiones y en las 15 semanas siguientes solamente una sesión. Ya no estamos hablando del estudio anterior que llevaba a cabo la realización de tres sesiones. Solamente una sesión. Si yo he creado una buena base al principio, con esta sesión semanal, soy capaz de mantener mis adaptaciones que originan el incremento del rendimiento. En segundo lugar, que solamente son necesarios cuatro ejercicios. El estudio anterior nos mostraba uno. Este nos muestra cuatro, pero estamos hablando de un periodo de 25 semanas. Por lo tanto, en el gimnasio, si llevamos a cabo ejercicios para mejorar la economía con nuestros ciclistas, tampoco tenemos que llevar a cabo un tiempo excesivo. Solamente cuatro ejercicios. Y lo interesante de este estudio también es que, posteriormente, lo llevaron a cabo con ciclistas femeninos y se comprobó que los efectos eran los mismos. El entrenamiento de fuerza había mejorado la economía en los ciclistas femeninos. Con dos sesiones semanales durante 10 semanas y solamente con una sesión durante las 15 semanas siguientes. Una sesión había conseguido mantener esos niveles. Otro estudio que quiero enseñaros es este, porque a mí me pareció muy interesante. Y ahora os voy a explicar el por qué. Tradicionalmente, se lleva a cabo la realización de entrenamientos de fuerza, estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis oído, con bajo peso y muchas repeticiones. Es un entrenamiento que habitualmente se utilizaba en los gimnasios. Y es un entrenamiento tradicional. Mientras que en este estudio lo que trataron de ver fue si para el ciclista era mejor llevar a cabo un entrenamiento tradicional que tiene una mayor duración en cuanto a la ejecución de la sesión, con un entrenamiento más moderno donde se utiliza un porcentaje de la carga más elevado, es decir, yo cada repetición no la voy a hacer con una baja carga, sino con una alta carga, y cuál de los dos tipos de entrenamiento era más eficiente. Si uno tradicional, repito, con más duración, o uno más actual con una menor duración. Y lo interesante de este estudio es que no cogieron a un equipo ciclista y analizaron a un grupo con un entrenamiento y a otro grupo con otro entrenamiento, sino que lo que hicieron es que a ese mismo grupo ciclista entrenaron una pierna de una manera con un entrenamiento convencional y la otra pierna con un entrenamiento de alta intensidad. Esto es interesante porque ya no va a estar condicionado por las diferencias individuales. Va a estar condicionado a ver cuál de las adaptaciones conseguidas con cada tipo de entrenamiento va a ser mejor. Y hacían este tipo de ejercicio. Obviamente presenta limitaciones en cuanto a la aplicación práctica, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. No vamos a hacer esto con nuestros ciclistas nunca. Pero el estudio o el tipo de entrenamiento que tenga mayor aplicación lo utilizaré y el tipo de entrenamiento que tenga menor aplicación lo descartaré. Recalco de nuevo, yo no voy a poner a mi ciclista a entrenar con una pierna de una manera y con otra pierna de otra manera, por supuesto. Pero la aplicación práctica de este estudio es muy evidente. El tipo de entrenamiento que obtenga mayores mejoras lo utilizo y el que tenga menores mejoras lo descarto. No lo hago. No gasto tiempo en llevar a cabo este entrenamiento. Y lo que obtuvieron fue que ambos tipos de entrenamiento mejoraban la economía. La primera conclusión es que puedo llevar a cabo la realización de ambos tipos de entrenamiento y combinarlos. Si los dos mejoran, los puedo llevar a cabo. Pero si analizamos el tamaño del efecto, el tamaño del efecto es una variable que se utiliza en la ciencia que lo que trata de respondernos es, si comparamos una intervención con otra, como es en este caso el entrenamiento convencional con el entrenamiento más actual, ¿cuál de las dos intervenciones tiene una mayor significatividad y ha conseguido mayores mejoras en un mayor porcentaje de sujetos? Es una prueba estadística para ver cuál de las dos es mejor. Y en todos los casos, en todas las variables de economía, el entrenamiento que se había llevado a cabo mediante cargas elevadas tenía un tamaño del efecto mayor. ¿Cuál es la conclusión que obtenemos? Que si no disponemos de tiempo suficiente para entrenar, llevaremos a cabo entrenamiento con altas cargas y pocas repeticiones a un entrenamiento convencional con baja intensidad y muchas repeticiones. En este estudio, además, también los sujetos mejoraron la fuerza explosiva. Acordaros, la fuerza explosiva que relacionábamos con la economía, el grupo que entrenó mediante alta intensidad, aquí tenéis la mejora entre antes y después, y el grupo que entrenó con entrenamiento convencional entre antes y después. Mucho menor, ¿no? De nuevo, si no dispongo del tiempo suficiente, llevaré a cabo un entrenamiento de alta intensidad. Y estas son las aplicaciones prácticas de este estudio. Si yo no dispongo del tiempo suficiente, entrenamiento de alta intensidad. ¿De acuerdo? Y una aplicación que no está directamente relacionada con el ciclismo, pero que considero de vital importancia, es que en la élite, todos los sujetos que llevan a cabo la realización de este deporte son sujetos sanos. Pero habitualmente, hay sujetos que nos encontramos ya no solamente en la vida diaria, sino practicando ciclismo, que tienen ciertas patologías, ¿no? Pues este entrenamiento de fuerza ha mostrado una optimización del rendimiento en sujetos con algunas patologías, como puede ser el asma, como puede ser el EPOC, como puede ser... ¿Vale? Por lo tanto, en este tipo de sujetos, a veces es muy interesante disminuir el número de kilómetros que hacen en bici por el número de tiempo que están pasando entrenando fuerza en el gimnasio. Lo que voy a tratar de mostrar a continuación, ya que habéis visto que hay estudios donde se muestra la utilidad y la aplicación práctica del entrenamiento de fuerza en ciclismo, es explicaros el por qué. Vamos a explicar de una forma un poco aplicada, de una forma de que lo entendáis, de por qué, para tratar de convenceros, tengo que llevar a cabo la realización de entrenamiento de fuerza en ciclistas. Esto se debe fundamentalmente a tres mecanismos. ¿Por qué los ciclistas mejoran cuando entrenan fuerza? En primer lugar, porque aumenta el tamaño muscular y implica y aumenta el control neuromuscular de la acción, el aspecto neural. Veremos posteriormente que una de las principales dificultades, una de las principales adversidades del ciclista cuando entrena fuerza, ya no digo solo ciclista, hablo del corredor, del triatleta, no, yo no entreno fuerza porque me voy a hipertrofiar, voy a aumentar mi peso y eso va a ir en contra de mi rendimiento. Posteriormente veremos que no es así. En segundo lugar, como hemos visto, veremos que se produce un cambio en las características de las fibras musculares. Y en tercer lugar, aunque es más orientado al deporte de la carrera, también se va a producir una modificación en la regulación del estígnes entre el músculo y el tendón. Veamos brevemente cada uno de estos aspectos. Cuando llevamos a cabo la realización de una actividad diaria, cualquiera, ya sea yo caminando, ya sea yo haciendo una labor doméstica, ya sea haciendo pesas en el gimnasio, cualquiera de las actividades, en primer lugar, lo que vamos a hacer es activar las fibras tipo 1. Son fibras lentas. Fibras que son muy eficientes. Si yo realizo este gesto con esta pesa, yo activo fibras tipo 1. Pero si este gesto empiezo a realizarlo muy prolongado en el tiempo y me tiro así un rato, cuando las fibras tipo 1 se fatiguen, yo empezaré a reclutar las fibras tipo 2. Las fibras tipo 2, que se fatigan más rápidamente, son menos eficientes, pero producen más fuerza que las fibras tipo 1. Pues en ciclismo sucede lo mismo. Cuando yo empiezo a hacer ciclismo, cuando empiezo una prueba, primero recluto las fibras tipo 1. De que se me van fatigando, empiezo a llamar las fibras 2. Y dentro de los dos tipos de fibras 2 que hay, primero reclutaré las tipo 2A y luego las tipo 2X. ¿Hemos entendido ese aspecto que es interesante para comprender el principio del tamaño? Pues el entrenamiento de fuerza lo que hace es que optimiza estas fibras tipo 1. Entonces, un sujeto que esté entrenado en fuerza va a conseguir que se produzca más tarde el cambio de reclutar las fibras tipo 1 a reclutar las fibras tipo 2. De nuevo recurriendo a kilómetros y a vatios por hora. Si yo soy capaz de mantener el 80% de la prueba reclutando fibras tipo 1 y mi compañero que no ha entrenado fuerza en el 60% de la prueba ya empieza a reclutar las fibras tipo 2, él será menos eficiente que yo, se fatigará antes y llegará más tarde que yo a la meta. Pues el entrenamiento de fuerza se ha mostrado útil en que aumenta la resistencia de este tipo de fibras. Además, aquellos sujetos que llevan a cabo el entrenamiento de fuerza muestran, en esta primera parte de la figura tenemos el antes y el después de un grupo que llevó a cabo la realización de entrenamiento de fuerza y un grupo que no realizó el entrenamiento de fuerza. Y aquí tenemos los tipos de fibra que hemos explicado aquí. Fibras tipo 1 y dentro de las 2, las 2A y las 2X. Pues el entrenamiento de fuerza obviamente no va a originar que las fibras tipo 2 se conviertan en fibras tipo 1 porque eso no es posible. Eso depende de la inervación y no es posible. Pero si Kik consigue que dentro de las fibras tipo 2 las 2X, que son las menos eficientes de todas, adquieran características de las 2A. Entonces estaré reduciendo el porcentaje de fibras muy fatigables y estaré incrementando el porcentaje de fibras que son fatigables pero no tanto. Por lo tanto, de nuevo, estaré mejorando la economía. Esta diapositiva la hemos visto anterior. El entrenamiento de fuerza mejora. Hay una relación entre la fuerza y la economía y en este estudio del año 2017 también aquellos sujetos que llevaban a cabo la realización de entrenamiento de resistencia y fuerza mejoraban la fuerza y mejoraban y los sujetos que no lo llevaban a cabo no lo mejoraban. Esto que parece una obviedad, es decir, los sujetos que mejoran la fuerza, que entrenan la fuerza, es muy importante para el ciclismo por el siguiente aspecto. Cuando yo estoy llevando a cabo la realización de una contracción muscular pedaleando en la bicicleta, la fuerza, el incremento de la fuerza origina que el tiempo que yo necesito para aplicar la fuerza máxima, el pico de torque, es menor. Es decir, si yo entreno fuerza, ese tiempo que yo necesito en cada pedalada para aplicar la fuerza máxima va a ser menor que el sujeto que no entrena fuerza. ¿Y por qué es importante esto para el ciclismo? Porque cuando yo estoy llevando a cabo una contracción máxima en esa pedalada que estoy dando, aplicando la fuerza máxima, en ese momento de aplicar la fuerza máxima, se produce una constricción de las venas y se reduce el aporte de oxígeno. Y esto sí que es interesante para el ciclismo. El ciclismo es un deporte en el que principalmente se metaboliza a través de rutas metabólicas que emplean el oxígeno. Si yo incremento la fuerza de los sujetos, en primer lugar va a disminuir el tiempo que necesitan para aplicar esa fuerza máxima en cada pedalada y por lo tanto estaré incrementando el aporte de oxígeno y en segundo lugar si la fuerza es mayor como la carga de esa pedalada va a suponer un porcentaje menor de su fuerza máxima, ¿comprendemos eso? Mi fuerza es mayor entonces yo en cada pedalada necesitaré una fuerza, un porcentaje menor de fuerza máxima, estaré disminuyendo la constricción de las venas y estaré aportando mayor oxígeno al músculo en cada pedalada. Y este yo creo que es el objetivo principal o el objetivo que da soporte al porqué hay veces que tenemos que dedicarle esos 20 minutos al entrenamiento de fuerza en ciclismo. Hasta aquí yo creo que ya sinceramente os he convencido un poco aunque no al 100% del porqué de entrenamiento de fuerza en ciclismo. Pero voy a también tratar de mostraros el porqué muchos ciclistas tienen miedo o cuáles son sus argumentos para no llevar a cabo la realización de entrenamientos de fuerza. Como os decía al principio lo primero que oigo a un ciclista cuando le digo que voy a hacer un programa de entrenamiento de fuerza es no, 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 yo fuerza no, yo si hago un entrenamiento de fuerza me voy a conseguir una gran hipertrofia, todos tienen esta imagen en la cabeza, para ellos les parece que es fácil pero eso no es lo que sucede. Si vemos estas figuras de ciclistas que son relativamente de muy élite, este ganó me parece la parisniza hace dos o tres años, vemos que sus músculos, este es un podio del Tour de Francia, sus músculos están hipertrofiados. Yo aquí no veo una masa muscular como la de un sujeto sedentario, obviamente no es esta masa muscular pero hay una gran masa muscular, por lo tanto la hipertrofia en cierta medida es necesaria, pero aquí los ciclistas tenéis una ventaja con el resto y os explico el por qué. Cuando llevamos a cabo una combinación de entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia hay un concepto que se denomina el efecto de interferencia. Cuando yo combino esos dos tipos de entrenamiento lo que actualmente también está muy de moda que se llama entrenamiento concurrente combinar entrenamiento de fuerza y de resistencia serán una serie de situaciones a nivel interno del músculo que no son favorables para el desarrollo de la hipertrofia. Los marcadores proteicos de cada uno de esos tipos de entrenamiento las adaptaciones que se producen al combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia originan que la hipertrofia no sea muy elevada. Entonces nos encontramos en una situación en ciclismo que es óptima. que llevéis a cabo entrenamientos vosotros mismos y con vuestros ciclistas no va a originar un exceso de hipertrofia en el rendimiento. Solamente vamos a encontrarnos con problemas al combinar estos dos tipos de entrenamiento cuando llevemos a cabo la búsqueda de adaptaciones periféricas. Cuando yo esté buscando adaptaciones centrales en el entrenamiento de resistencia y adaptaciones centrales en el entrenamiento de fuerza no voy a tener problemas. Pero cuando lleve a cabo la realización o la búsqueda de entrenamiento de adaptaciones periféricas en entrenamiento de fuerza y de resistencia es donde probablemente tenga que tener un especial cuidado. ¿De acuerdo? Y por último el aspecto desde el punto de vista de la fisiología que parecía que no recomendaba el entrenamiento de fuerzas en el ciclismo es el siguiente. Como hemos visto el rendimiento del ciclismo va a estar determinado por una serie de aspectos aeróbicos. Hablábamos de consumo máximo de oxígeno hablábamos de umbral y hablábamos también de aporte de energía anaeróbica. En esta figura tenemos estos son fibras musculares una fibra muscular entera y cada uno es cada uno de los tipos de fibra musculares y con las flechas tenemos marcados los capilares las venas que aportan sustratos y oxígeno a cada una de esas fibras. Si yo llevo a cabo un entrenamiento de fuerza y se produce una hipertrofia probablemente esta fibra que ahora es así después del entrenamiento de fuerza será mucho más grande y tendremos un menor número de capilares por cada músculo entonces aportaré menos cantidad de sangre y de oxígeno pero esto de nuevo esto que se creía tradicionalmente que podía limitar el rendimiento no es así. La literatura llevó a cabo un estudio en el cual se analizó la densidad de capilares por fibra muscular antes y después del entrenamiento de fuerza y no había diferencias entre un grupo que entrenó fuerza y un grupo que entrenó fuerza y resistencia. Y por último esta es la última diapositiva de la presentación hay un autor español un fisiólogo español perdón que se llama Íñigo Mújica que continuamente está llevando a cabo la realización de publicaciones al respecto del ciclismo y del entrenamiento de fuerza en resistencia y en el año 2016 realizó una revisión una revisión no es un estudio basado en sujetos como los que hemos visto antes es una revisión basada en estudios anteriores con lo cual la muestra no son sus sujetos la muestra son los sujetos de los estudios anteriores y realizó una revisión para tratar de dar una serie de aplicaciones prácticas en el ciclismo os recomiendo sinceramente que si podéis la leáis está escrita de una forma muy didáctica y es sencilla de leer y si no queréis entrar a leer un artículo científico os recomiendo otro aspecto que es mucho más sencillo hay un autor que se llama Jan Lemaire que lo que realiza es que de cada uno de estos estudios que verdaderamente son interesantes hace una infografía es decir trata de resumir las ocho o nueve páginas del artículo en una sola imagen y en este caso tenemos la suerte que de este estudio realizó esa infografía esa imagen en la cual nos daba diez principios fundamentales para el entrenamiento de fuerza en el ciclismo para tratar de resumiros estos diez principios tenemos que decir que cuando llevemos a cabo entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia concretamente en el ciclismo tendremos que llevar a cabo ejercicios con grupos musculares similares a los que se realizan durante la competición los tenemos ahí atrás los cuatro ejercicios del estudio anterior que os comenté tendremos que llevar a cabo la realización del entrenamiento de fuerza a una alta velocidad de contracción en la fase excéntrica por ejemplo si yo estoy haciendo un ejercicio de sentadilla no tengo que hacer un ejercicio de sentadilla a la misma velocidad sino que tendré que hacer un ejercicio de sentadilla con la fase concéntrica a muy alta velocidad y la fase excéntrica en torno a dos o tres segundos más lenta que la fase concéntrica durante la pretemporada como hemos visto anteriormente con dos sesiones de entrenamiento suficiente y luego durante la temporada con una me vale para mantener esas adaptaciones no nos olvidemos de que estamos en ciclismo y que el objetivo primordial es mejorar la resistencia que no tendremos que llevar a cabo nunca la realización de ejercicios al fallo con un número de repetición sin una carga submáxima y luego que cuando llevemos a cabo la realización de este entrenamiento concurrente mezclando entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia tendremos que separar al menos el ejercicio de fuerza tres horas del entrenamiento de resistencia cuando llevemos a cabo de una forma primaria el entrenamiento de resistencia es decir si yo por la mañana llevo a cabo un entrenamiento de resistencia tendré que esperar al menos tres horas para realizar el entrenamiento de fuerza posterior y por último en esta imagen tenemos a una de las primeras programadoras que era una militar de la marina de Estados Unidos y es una de las primeras personas que llevó a cabo ejercicios de programación y nos dijo una frase que yo creo que es muy representativa de todo lo que os he venido contando ahora y nos venía a decir que la frase más peligrosa que hay en cualquier lenguaje es que cuando te preguntan una cosa un aspecto la respuesta sea que lo haces así porque siempre lo has hecho así y creo que esta es una frase que resume perfectamente la presentación que acabo de llevar a cabo y ahora antes de finalizar y que pase mi compañero a realizar la siguiente exposición os planteo de nuevo una pregunta que realiza al principio y creo que alguno de vosotros ha cambiado vuestra opinión al respecto de si es necesario o no el entrenamiento de fuerza en ciclismo ¿vale? yo con esto doy por finalizada mi intervención y de que acabe Marcos pues encantado de si tenéis alguna duda de tratar de resolverla bien pues buenas tardes a todos muchas gracias por haber acudido a ver esta exposición esta jornada divulgativa que estamos realizando tanto a los que estáis presencialmente como a los que están viendo la presentación a través del streaming y muchas gracias también a la Fundación Alberto Contador a Fran y a Oliver por invitarnos a estas jornadas que estamos muy agradecidos de poder estar aquí y comentar aspectos que nos interesan mucho tanto a nivel científico como deportivo sobre el ciclismo mi presentación va a versar sobre el entrenamiento invisible no sé si conocéis lo que es o si lo habéis escuchado o leído en los últimos años en revistas de divulgación en revistas deportivas de ciclismo etcétera pero la verdad es que cuando buscas esto en internet vas a encontrar muy poco tanto en artículos científicos que es un concepto que se viene tratando desde los últimos cinco o ocho años como a nivel divulgativo probablemente uno de los pilares que podemos tener del rendimiento deportivo sea este pero vamos a pensar cuáles pueden ser los otros tres es una pregunta que os lanzo ahora y como Alejandro vamos a ver si la contestamos a lo largo de toda la ponencia pero yo creo que el entrenamiento invisible puede ser fundamental para el rendimiento que es lo que encontramos cuando buscamos en internet un poco cosas como esta también porque es fútbol y que no es ciclismo pero hay alguno que piensa que el entrenamiento invisible es lo que puedes hacer fuera de entrenamiento y entre ellas salir de fiesta o ir de copas por supuesto que no ¿no? el entrenamiento invisible es todo aquello que realiza el deportista o que afecta la vida del deportista cuando no está entrenando cuando no realiza el entrenamiento tanto de musculación como de pista técnico, táctico de la bici etc. todo lo que no está incluido dentro de la propia sesión de entrenamiento ¿qué podemos encontrar entre estas variables que afectan al entrenamiento invisible? la biomecánica la meditación la concentración el mindfulness que se está tratando mucho ahora a nivel científico y que vemos como puede ser un gran aporte para el rendimiento del deportista el estiramiento la hidratación tanto durante el ejercicio físico como antes el sueño y el descanso el aporte vitamínico la biomecánica el estiramiento o la carga de hidratos que es algo que se viene leyendo y se viene hablando muchísimo de ello de la sobrecarga de hidratos también antes de la competición pensad que una sesión de entrenamiento a lo largo del día del deportista en un deporte no en un deporte en el que se entren muchísimas horas como natación pero en una media de los deportistas ocupa alrededor del 8% del día el 92% del día no afecta realmente al rendimiento deportivo o sea lo que haga fuera del entrenamiento no va a afectar si lo llevamos a la semana va a suponer un 94% y un 6% únicamente lo que es la sesión de carga un 5% al año un 95% a lo largo de todo el año algo tiene que afectar yo voy a tratar tres aspectos fundamentales del entrenamiento invisible en el ciclismo uno de ellos puede ser la biomecánica y la ergonomía del ciclista sobre la bicicleta ¿por qué es importante la posición del ciclista? no solo a nivel de salud a nivel de cómo están colocadas las estructuras y cómo funciona el músculo mientras está pedaleando sino también en su función cardiovascular la posición de la bicicleta va a limitar por ejemplo la flexión del tronco la posición que tiene el tronco la columna vertebral respecto a la horizontal a nivel cardiovascular comprimiendo los músculos respiratorios a la hora de realizar el ejercicio físico muchas veces cuando pensamos en el rendimiento deportivo de ciclismo y en la biomecánica nos limitamos a valorar el tren inferior y es cierto que la mayoría de los ciclistas amateur cuando buscan soluciones biomecánicas en internet y buscan cómo ajustar su bicicleta sin acudir a un especialista suelen ajustar o centrarse en la parte del tren inferior y no tanto en la de las manos o la posición del tronco no solo vamos a evitar lesiones sino que vamos a facilitar que esa respiración y que esa percusión de sangre al resto de la musculatura sea normal lo mismo ocurre con la posición de las calas en esta imagen vemos un ciclista en una posición que tiende hacia un valgo una posición en cruz de las caderas y las rodillas en X y que va a ser limitante tanto en el empuje en el rendimiento deportivo a la hora de ejecutar el movimiento de pedaleo la técnica de pedaleo como a la hora de prevenir lesiones una posición rotada adducida y que además está haciendo una fuerza un gran movimiento un gran esfuerzo en vatios va a tender hacia lesiones de ligamento cruzado y ligamento externo por ejemplo y en este caso tenemos un ciclista que está en una posición de varo justamente lo contrario una posición que nos recuerda un poco a la que tienen los futbolistas va a tender justo a lo contrario ligamento externo una posición abducida y una rotación externa de la rodilla pero cualquiera de las dos va a ser perjudicial hay que tener muy en cuenta la posición de las calas la alineación de las calas para un mayor aprovechamiento de la fuerza y especialmente también en el caso de la mujer la condición de la cadera de la mujer de valgo fisiológico una posición que ya de por sí está en X en una posición anatómica normal viene determinada por el embarazo por el parto es una posición que facilita el movimiento de nutación de la mujer a la hora del parto el empuje para permitir que el niño salga esta posición va a tener que ser corregida a la hora de realizar el ajuste sobre la bicicleta muy importante tenerlo en cuenta también cuando tenemos tantas mujeres que están practicando ciclismo tantas niñas en deporte base a las que tenemos que prestar mayor atención y más aún cuando esto va a ser determinante en el aprovechamiento de la fuerza en esta figura de un estudio del 2010 podemos ver cómo influye la posición aquí tenemos el efecto del torque en newtons la posición de la biela tenemos de 0 a 270 grados esta sería la parte del recobro de la biela de la recuperación de la biela y cómo influye en el torque la posición de la biomecánica de la bicicleta nos va a facilitar si es correcta un mayor empuje y un menor gasto energético igualmente el movimiento angular la amplitud de movimiento que podamos desarrollar en la cadera la rodilla y el tobillo va a determinar esa eficiencia del pedaleo no es así cuando estamos tratando o cuando nos centramos en la técnica de pedaleo la técnica de pedaleo o el rango de movimiento que pueda tener el tobillo un atleta de élite comparado con un atleta amateur va a permitir que el gasto energético sea menor incluso aunque hagan el mismo esfuerzo o sea que la técnica va a influir pero antes de trabajar la técnica vamos a tener que determinar cómo es la posición de la bicicleta de ese sujeto y adaptar las medidas de la bicicleta a la anatomía del ciclista igualmente va a cambiar el requerimiento el requerimiento energético igual que la fuerza que produce la diferencia de sentado de pie en el movimiento articular esta es una posición de sentado correcta y esta es una posición de pie en el que vemos cómo el esfuerzo que realiza con el tobillo el ciclista durante una posición de sentado va a ser mucho mayor va a tener mucho más efecto sobre el pedaleo que lo que va a tener en una posición de pie igualmente cómo puede ser una posición excesivamente retrasada o una posición y con el pedal mal orientado a una técnica correcta de pedaleo en la que los vectores de fuerza que nos devuelve el pedal a la hora de ejecutar la fuerza sobre la biela pasan cerca de las articulaciones lo que tenemos que tener es a tener una técnica de pedaleo eficiente en la que el vector de fuerza pase lo más cerca posible de las articulaciones para que aprovechemos todo el empuje lo mismo ocurre con la aerodinámica de la bicicleta en el momento en el que el ciclista va bien posicionado en la bicicleta puede llegar a aprovechar hasta un 11% de la energía que está empleando con lo cual un aumento del rendimiento muy significativo y todo esto lo hace fuera de la sesión de entrenamiento toda esta biomecánica y esta técnica de pedaleo la tiene que trabajar fuera de la sesión de entrenamiento esto no es parte de la sesión principal esto es un ajuste externo lo mismo ocurre con el control térmico actualmente se está trabajando sobre el enfriamiento antes del ejercicio durante el ejercicio y post ejercicio para mejorar la eficiencia cardiovascular y la eficiencia muscular del ejercicio el precooling es como llamamos esa actuación que realiza el deportista para enfriar y bajar la temperatura central del cuerpo antes de realizar el calentamiento con lo cual lo que el ciclista quiere realizar es un calentamiento periférico la temperatura periférica es la que permite que la sangre llegue al músculo y que por tanto sea eficiente sin embargo la temperatura central va a disminuir el rendimiento y por tanto la capacidad cardiovascular va a disminuir del sujeto esto sería el precooling el precooling sería ese enfriamiento que realiza también de la temperatura central esa baja de la temperatura central durante el ejercicio y el post el que realiza después de la actividad facilitando la recuperación facilitando la reestructuración biológica etc. en este estudio de 2015 se analizaron distintas estrategias esto es un metanálisis si antes Alejandro explicaba en qué consiste una revisión una review en la que los sujetos de estudio no son personas no son participantes sino que son artículos y trabajos de investigación esta sería lo siguiente a la revisión un metanálisis es una revisión de revisiones lo que viene después en este metanálisis se analizaron distintas estrategias de precooling cómo enfriar el cuerpo para bajar la temperatura central y así aumentar el rendimiento cardiovascular una de ellas es el chaleco de hielo el chaleco helado otra de ellas es la inmersión en agua helada otra la ingesta de agua o la ingesta de agua fría con hielo de todas ellas se vieron que los que más efectos tenían en el deportista la mejor el mejor desarrollo cardiovascular venía dado por los métodos por los métodos mixtos de enfriamiento y también por la ingesta de agua fría previa al ejercicio aunque esto es el tamaño del efecto como decía antes Alejandro también aunque en ocasiones se vio también con una muestra muy reducida pero bueno hay que tenerla en cuenta como la inmersión en agua fría previa al ejercicio provocaba también un enfriamiento de la temperatura una bajada de la temperatura periférica no solo de la temperatura central sin embargo en el percooling el enfriamiento durante el ejercicio se ha visto como es precisamente el chaleco helado el que mejor efecto el que mejor tamaño del efecto ha conseguido sobre el entrenamiento o sea que los chalecos helados serían el mejor método la mejor estrategia para bajar la temperatura central la temperatura central del individuo y así mejorar la capacidad cardiovascular me imagino que nadie ha traído chaleco helado para mañana va a hacer frío así que no pasa nada ¿qué conseguimos con esto? una combinación de precooling y una combinación de percooling aumenta el rendimiento baja la temperatura central reduce además la fatiga muscular que tiene el sujeto y por tanto aumenta el rendimiento y también reduce la frecuencia cardíaca final después del ejercicio ¿qué hace después de la actividad? el baño de agua helada esta también es una infografía como decía Alejandro de Jan Lemmer en este caso es de un metanálisis en el que se ha estimado o se ha concluido perdón se ha concluido que la mejor forma de realizar un enfriamiento después del ejercicio es a una temperatura de entre 11 y 15 grados centígrados durante 11 a 15 minutos pero aún así se encuentran aspectos negativos de este trabajo de esta estrategia ¿cuáles son los aspectos negativos? que puede limitar la respuesta de las células satélites y por tanto en un trabajo de fuerza nos puede limitar o sea si estamos en un periodo de entrenamiento en el que estamos realizando un trabajo de fuerza de desarrollo muscular y utilizamos este tipo de estrategia puede que sea limitante puede que baje los resultados igualmente en un trabajo de flexibilidad o de adaptación a la flexibilidad de la fibra también nos va a limitar ¿y cuáles son los beneficios? que mejora mucho la recuperación muscular que reduce el efecto del ejercicio en 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 el daño muscular el daño muscular tardío tardío y que favorece también a una mejora de la calidad del sueño que es lo que vamos a ver ahora después el descanso y la recuperación una parte fundamental del entrenamiento invisible y que probablemente es la más desatendida de todas ellas ¿cuál es la distribución del tiempo en el deporte amateur? en una sesión en un día de entrenamiento en una semana de entrenamiento este es un un análisis que realizó el el instituto americano de estudio del tiempo del uso del tiempo vemos como en una persona amateur el ejercicio físico supone un 1% del tiempo únicamente lo mismo que enviar o responder emails a lo largo de toda la semana el sueño debería ocupar un 36% será que es importante son de 8 a 24 horas al día 20 años de cada 60 o sea que en una vida de 90 años habremos estado durmiendo echados en el suelo en reposo echados en la cama perdón en posición horizontal 32 años algo tiene que tener que sea importante el sueño algo tiene que favorecer al deporte ¿no? ¿cuál es el perfil del sueño? ¿qué es lo que estudiamos a la hora de ver cuáles son esos indicadores de calidad del sueño o esos indicadores que tenemos que fijarnos en el deportista que tenemos que observar para ver si está descansando o no? primero el tiempo total del sueño que está establecido en unos 480 minutos para que se produzca un buen descanso unas 8 horas de sueño la latencia del sueño entre 5 y 20 minutos la latencia es el tiempo que el deportista tarda en dormirse desde que pretende dormirse desde que se echa en la cama y pretende quedarse dormido hasta que finalmente se queda totalmente dormido y comienza la fase REM entre 5 y 20 minutos la eficiencia del sueño que en términos de salud debería ser superior al 85% y el tiempo despierto después de quedarse dormido que está en una media de 20 minutos después del ejercicio este es el entrenador de Mireia Belmonte que puede que sea uno de los mayores propulsores o impulsores perdón del descanso del control del sueño y del control del entrenamiento invisible en los deportistas él dice que es el factor más importante del entrenamiento que todo está conectado con la noción del descanso y que sin descanso no puedes mejorar la fuerza que el entrenamiento no sirve él por ejemplo también comenta que en España tenemos la costumbre de irnos a dormir muy muy tarde después de largas jornadas de trabajo y que nos educan así desde pequeños que es una cosa que tenemos que cambiar ya desde la base así que los que seamos entrenadores o los que estemos con chicos pequeños es algo que les tenemos que inculcar cómo tienen que descansar para poder recuperarse y para poder aumentar el rendimiento tanto en la escuela como también en el ámbito deportivo ¿Cuáles son las funciones del sueño? la recuperación de los sistemas biológicos la eliminación de toxinas la concentración y la consolidación de los conocimientos todo está relacionado con lo que decíamos antes mejorar la calidad del sueño de los deportistas va a mejorar no sólo el rendimiento deportivo sino como dice aquí la concentración y la consolidación de conocimientos no sólo aspectos técnico-tácticos sino también pensemos en rendimiento académico así se ha establecido que son más o menos ocho horas lo que deberíamos dormir para mejorar el descanso para que el descanso fuera correcto y que la recuperación fuera la correcta pero una cosa que se pregunta mucha gente es ¿cuándo realizar el ejercicio? ¿si de manera matutina o vespertina? esto va a estar condicionado por el ritmo circadiano de cada persona algo muy individual un concepto que todavía es un poco inexplorado en el deporte y sobre todo por la intensidad del entrenamiento no es lo mismo entrenar a alta intensidad a primera hora de la mañana que entrenar a alta intensidad a última hora de la tarde en estudios que hemos realizado con deportistas amater en este caso de atletismo si hemos encontrado diferencias entre cuando realizaban un entrenamiento de alta intensidad por la mañana o cuando lo realizaban por la noche y lo que suele pasar es que aumenta mucho el tiempo de latencia del sueño pero no empeora la eficiencia es decir si yo hago ejercicio a última hora de la tarde porque no encuentro otro momento a lo largo del día para salir con la bici si hago un entrenamiento de alta intensidad sí que puede provocarme trastornos en el sueño y ese trastorno va a basarse sobre todo en el tiempo que tardo en quedarme dormido pero no en la eficiencia del sueño y muchas veces lo que ocurre es que cuando el deportista percibe una baja eficiencia del sueño un mal descanso es más un resultado de una percepción psicológica que fisiológica hay tres factores fundamentales de riesgo para que esa calidad del sueño empeore o se produzca de mala manera en el deportista uno de ellos son los traslados los cambios de zona horaria los cambios de residencia etcétera es algo que hay que tener muy muy en cuenta porque es uno de los principales el otro la sesión de entrenamiento la intensidad como venía diciendo antes y el último y probablemente el más importante la competición no a nivel fisiológico sino psicológico la noche previa a la competición seguro que hay gente aquí que está preocupada por cómo va a ser la ruta de mañana si va a llover si va a hacer mucho frío si ha visto o no ha visto el recorrido si está bien preparado o no si la bici le pasa tal o cual lo mismo ocurre con los deportistas de alto nivel en otras variables en otros aspectos y ahora mismo estamos realizando un estudio con una escuela de fútbol de rendimiento evaluando cómo es la calidad del sueño en deportistas de alto nivel muy pequeños de 10 a 12 años pero que compiten contra equipos internacionales como Real Madrid Milán etcétera estos niños lo que hemos visto es que las noches antes del partido a pesar de que vienen descansados de su casa y que en principio podrían tener un descanso normal tienen una eficiencia del sueño mucho peor unos resultados de eficiencia del sueño peores que cuando han realizado el partido han jugado tres partidos incluso en una misma jornada y tienen que competir al día siguiente o sea lo que les viene bien es estar muy cansados para dormirse rápidamente y no pensar en el partido de mañana como vengan descansados y al día siguiente tengan que competir van a tardar mucho más en dormirse y van a dormir peor por ese aspecto probablemente psicológico que afecta a la calidad del sueño en este estudio de 2016 se han comparado los resultados del tiempo total del sueño y de la eficiencia del sueño otro metanálisis también una revisión de revisiones en distintos deportes y vemos como en equipos nacionales de élite de ciclismo se duerme en torno a 7,6 horas de sueño y la eficiencia sigue siendo superior al 85% o sea que a pesar de que duermen menos de 8 horas sí que consiguen una eficiencia de salud en términos de salud aunque no es digamos un valor significativo un valor por encima de lo normal sí que es un valor que lo podemos considerar sano un valor apropiado donde mejor se ha visto en este metanálisis donde mejor duermen o los equipos que mejor duermen eran los de élite de fútbol y por ejemplo este ARF son los árbitros de rugby de la acelación australiana en fin son gente que seguramente tenga otros medios que no les afecte tanto esos traslados o que tengan una vida mucho más fácil que en otros deportistas individuales que sí que se ven afectados tanto es así que en otra revisión en este caso de 2014 se mostraba cómo en los deportes individuales hay mucha hay una mayor prevalencia a tener una una peor calidad del sueño que en un deporte colectivo en la que normalmente van a dormir mejor entonces cuáles eran estos tres pilares del entrenamiento deportivo del rendimiento esta es una frase que me gusta mucho del doctor Gerardo Ruiz que fue preparador físico del Sporting de Gijón durante muchos años y dice que el rendimiento deportivo tiene tres patas como una talluela pues entonces la talluela que es una banqueta que sirve para ordeñar las vacas como dice él tiene tres patas una de ellas es el descanso y la recuperación otra de ellas es el entrenamiento deportivo él en la tercera pata dice que está la nutrición yo eso lo incluiría dentro de este entrenamiento invisible que incluye el descanso y el resto de factores que hemos visto y lo que sí que me daría parte sería la motivación y la psicología eso ya se lo dejo a los psicólogos nada más muchas gracias si alguien tiene una pregunta le pasamos el micrófono si bueno antes comentaba el tiempo despierto después de quedarse dormido a ver si lo podría aclarar un poco normalmente en la evaluación del sueño se suelen utilizar dos metodologías el gol estándar digamos que es la metodología ideal el mejor método que hay para evaluar una cosa a nivel científico sería la polisonografía esta evaluación de las ondas cerebrales mientras estás durmiendo la otra sería la actigrafía cualquiera de estos dos métodos nos permiten evaluar cuando el individuo se ha quedado dormido casi desde que se va a la cama hasta que se levanta cómo es esa actividad que realiza en una en ondas cerebrales y en la otra en movimiento en la actigrafía ese tiempo que despierto después de que se queda dormido es desde el momento en el que acaba la fase de latencia que es cuánto tardas en quedarte dormido hasta que empieza la fase REM una vez que empiezan los cuatro ciclos de fase REM no REM los despertares que tienes a lo largo de la noche serían todo el tiempo despierto después de quedarte dormido entonces esa interrupción del sueño de ese continuo que tiene el sueño y la fase REM no REM es lo que verdaderamente va a causar un problema a la eficiencia del sueño va a afectar realmente a la eficiencia del sueño y a la valoración global la percepción global que tiene el deportista de manera que por ejemplo si tienes un equipo deportivo un equipo ciclista vamos a imaginar llegas muy tarde al hotel y tienes 20 ciclistas vamos a poner que tienen que darse masaje antes de irse a dormir si tú realizas esa agenda del deportista de forma que dices vale primero van a ir pasando en este orden por el masajista entonces mientras que se echen una siesta antes ese tiempo despierto después de haberse quedado dormido les va a afectar mucho más que si duermen menos o sea que a la hora de planificar una agenda sería más recomendable que se acostaran más tarde y que durmieran menos tiempo pero que lo duerman continuo porque lo que más afecta es ese tiempo después de quedarse dormido eso es lo que más va a bajar la eficiencia del sueño bueno la pregunta es para tu compañero antes has hablado en el entrenamiento concentrado en el que se entrenaba la resistencia y la fuerza en la misma jornada de que se recomendaban unas 3 horas de descanso entre el entrenamiento de resistencia creo que venía en este orden y después el de fuerza me gustaría saber si las últimas evidencias dicen que ese orden de entrenamiento es el más adecuado o al revés porque he oído un poco las dos versiones y luego otra pregunta aparte posició una diapositiva en la que se analizaban un poco el entrenamiento de fuerza máxima fuerza potencia y había un tipo de entrenamiento al final de la diapositiva en el que los los dos sujetos empeoraban me gustaría saber qué tipo de entrenamiento era ese respecto al entrenamiento concurrente es cierto que hay la literatura no es que haya controversias es que el tipo de entrenamiento que tú tienes que llevar a cabo de si utilizar primero el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de resistencia depende de cuál sea tu objetivo si tú en ese momento de la temporada el objetivo es que mejoren aspectos neuromusculares relacionados con el rendimiento en fuerza tendrás que priorizar ese tipo de entrenamiento sobre el entrenamiento de resistencia entonces en ese caso yo utilizaría primero la sesión de entrenamiento de fuerza atendiendo las características particulares del ciclismo donde evidentemente en un mayor número de ocasiones primero va a ser el entrenamiento de resistencia el objetivo entonces en ese caso situaría delante el entrenamiento de resistencia pero sin ser totalmente drástico a nivel teórico lo ideal es colocar primero el entrenamiento de resistencia con esa separación de al menos de tres horas en este deporte o sea que quizás en entrenamientos en deportes de resistencia perdón el orden más adecuado indicado sería ese primero por el objetivo que tiene esta modalidad deportiva sí cuando tú estés buscando esa hipertrofia muscular esa ganancia de fuerza muscular que pueden ser características de otras modalidades deportivas al contrario que en el ciclismo eso se debe a lo que yo os comentaba que hay un proceso de transducción proteico en el cual no es el caldo de cultivo ideal para que se produzca esa hipertrofia y esas ganancias de fuerza sí hay una revisión relativamente reciente vamos relativamente reciente no de este 2017 que lo que argumenta es esto que de contar porque la fatiga que ocasiona el ejercicio de fuerza entonces en función del tipo de entrenamiento del objetivo que tú tengas colocarás una sesión u otra por eso colocar el entrenamiento de fuerza de resistencia primero este entrenamiento al que no estamos tan habituados como es de fuerza en los ciclistas si yo lo llevo a cabo va a originar una mayor fatiga que no sean capaces de realizar la sesión de entrenamiento de ciclismo por eso es el motivo pero la clave el objetivo que tú tengas en ese momento de la temporada respecto a la diapositiva te la pongo y así era relacionado con este entrenamiento me parece recordar aparecía una gráfica y había diferentes tipos de entrenamiento existía el entrenamiento de fuerza máxima de fuerza potencia aparecía otro entrenamiento más al final este me parece que era este o uno muy parecido a este entonces vale este el que acabas de pasar si te fijas en el último tipo de entrenamiento ambas gráficas son negativas eso era positivo si, si, si esa variable es positiva porque el rendimiento no siempre se mire porque el porcentaje de cambio sea positivo el porcentaje es positivo no es negativo si querías saber si habían empeorado no, no, no pero solo son dos tipos de entrenamiento en este estudio del 2013 comparaban el entrenamiento de altas intensidades que os llamó mucho la atención porque a mí me pasó lo mismo de realizarlo con una pierna a realizarlo con otra pierna que a nadie se le puede ocurrir en la práctica llevar a cabo ese tipo de entrenamiento vale y si, que si que era positivo no era no empeoraban el rendimiento vale, vale pues hasta aquí mis dudas muchas gracias ¿una pregunta más? bueno me ha llamado la atención la pregunta porque la cuestión esta del diferente entrenamiento de un pie y de otro en un ciclista porque como afecta también afectaría la técnica del pedaleo ¿no? se digo porque hace un Sadovi fue campeón olímpico en Barcelona 92 en 400 y 1500 justo después de las olimpiadas le hicieron un estudio de la abrazada y vio que la mano izquierda que el brazo izquierdo tenía menos fuerza que el derecho y él por su cuenta sin contar con el entrenador empezó a trabajar la fuerza en el otro brazo cambió la técnica y no volvió a hacer ninguna marca relevante después de haber sido campeón olímpico al respecto las dos metodologías más recientes que hay de entrenamiento en ciclismo son por una parte el entrenamiento en bicicletas excéntricas que ya se están incluyendo la carga excéntrica es aquella carga que exige al músculo tiene una mayor exigencia es decir hay un frenado continuo y por lo tanto durante cada pedalada el músculo tiene un mayor requerimiento y por otra parte se está empezando a incluir entrenamientos de ciclismo con una sola pierna primero con una sola pierna y luego con otra pierna pues también sucede lo mismo hay autores que lo utilizan y lo defienden y entrenadores pero el problema es lo que tú estás diciendo que cuando se lleva a cabo la realización del entrenamiento con una sola pierna en la bicicleta la técnica es totalmente diferente y hay veces que incluso la activación muscular no es de aquellos músculos que son relativamente útiles para tu pedalada entonces ahí sí que hay que mostrarse un poco con precaución al respecto es algo relativamente nuevo y que a día de hoy no podemos decir que sea óptimo para mejorar el rendimiento en ciclismo en natación lo desconozco pero me imagino que suceda lo mismo que la ejecución de un gesto con solo un brazo origine que la técnica de nado o la posición de desplazamiento o deslizamiento en el agua no sea la misma y por lo tanto no sea del todo óptimo para el desarrollo técnico aunque esta mesa redonda no tenga mucho que ver a lo mejor con lo que vais a realizar mañana con lo que han estado exponiendo Marcos y Alejandro desde la universidad y también desde la fundación Alberto Contador creo que es una labor que creemos que hay que empezar a introducir en la sociedad y vosotros pues como deportistas padres posibles entrenadores creemos que hay que potenciar que es la carrera dual la carrera dual es la compatibilización de los estudios y de la carrera deportiva cada día se está intentando dar desde todos los estamentos mayor apoyo a este tipo de cosas pero en ocasiones creemos que no es el enfoque adecuado porque no solo se trata de dar dinero a los deportistas que es muy importante pero también se trata de dar una buena formación por eso nosotros desde la desde la universidad de Isabel Primera desde el primer momento creamos un programa que se llama el programa UNAR que luego explicará Olaya porque tanto Olaya como yo que fuimos ganadores internacionales nuestro rector fue jugador de fútbol tuvimos ese problema a la hora de compatibilizarlo y entendemos que que de alguna manera afectó en el rendimiento deportivo porque acabamos dejando el deporte o reduciendo las horas de entrenamiento porque por ejemplo en el caso de la natación que son 8 horas de entreno diario para no ahogarte pues es complicado y además el cansancio de los entrenos es bastante grande entonces luego ponerte a estudiar pues es complicado bueno haciendo la introducción vamos a empezar poniendo un vídeo que hace poco me enseñó Marcos y me encantó y creo que es una buena manera de empezar de empezar el debate que espero que luego tengamos de la noche de la noche de la noche El fichaje por el Barça, fichar por un grande, hoy sí que se ve que es un grande, toda la ciudad volcada allí, eso fue espectacular, eso sí lo tengo como si hubiese pasado hace poquito. Teníamos 18 años y ya notaban 135.000 pesetas eran, era yo dinero, con 18 años era dinero, es cuando ya pues ves que sé que te puedo dedicar a ello de alguna manera. Entonces mi preocupación era que ese dinero lo supieras guardar para el día que no lo ganaras. Como me ha ido bien, he ganado dinero pues ya lo haré, ya lo haré, eso es un error que he cometido y que por ejemplo todos los días, todos los días me acuerdo. Tenías lo que todos los demás necesitábamos, que era tiempo. Empiezas a ganar dinero y te empiezas ahí a envolver un poquito, te engañas un poco porque claro, si dejar los estudios aparte es un error bastante gordo. Es que hay padres, yo lo he visto, que anteponen que su hijo esté ahí, es que es el figura, es que es el mejor, es que, es que, y no se están dando cuenta de que hay un después. Tengo 36 ahora, hasta los 32 que ya empiezo a compaginar el fútbol sala con el trabajo. Ese año, año y medio, ahí empiezas a decir, ostras, esto, esto como se complica. Yo de alguna manera decía, ya lo haré. Tenía ahí como diciendo, bueno, tengo tiempo, tengo, gano dinero, tengo tiempo, pero siempre dice, bueno, ya encontraré algo que me guste y lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Y ahora pues mira, me levanto sobre las 5 y media de la mañana a trabajar pues unas 10-12 horas. Te das cuenta de lo que tenías y lo que cuesta a los demás seres vivos que hay por ahí, trabajando tanto, lo que cuesta ganar dinero. Cuando juegas te piensas que eres especial, pero se me ha ido volando. Y claro, ahora queda la mitad de tu vida, es que queda un poco más especial, pero una mitad de tu vida se y lo más complicado quizá. Ahora va todo muy rápido, queremos recoger cuando lo hemos sembrado, entonces es más complicado, ¿sabes? Yo creo que de todos los compañeros que he tenido yo y que he jugado, hay muchos que lo van a pasar jodido. El paso de estar jugando, ganando dinero, a trabajar, jugar, no ganando tanto, ni con las dos cosas, es muy complicado, es muy duro, es duro porque ya tienes que estar todo el día trabajando y luego irte a entrenar, rendir en los dos sitios. Sobre todo un año y medio, un año y medio estuve fastidiado y cabreado, cabreado en el mundo diciendo, joder, con lo bien que he estado, con lo bien que he vivido, no sé qué. Por otra parte, dices, joder, yo también vago para trabajar, no me suelo para jugar. La competitividad que tenías jugando, de alguna manera la he traspasado al trabajo. Me gusta tener todo perfecto, que a nadie le falte, aunque a nadie le falte una cucharita, me pongo nervioso. Mi padre siempre me decía, tío, me dicen siempre lo mismo, dicen, tienes que intentar ser mejor en todo, pero como si eres ministro, como si eres, te coges cartones. Estoy en un deporte que me encanta, que me apasiona, es un trabajo también, pero también tengo en cuenta que el deporte tiene una vida, tiene unos años de duración y que luego me quedan 30 o 40 años la vida laboral. Entonces, por eso me tengo que preparar, mientras estoy jugando, me tengo que preparar, por eso estoy estudiando. Los clubes, por ejemplo, pueden ayudar mucho en ese aspecto, en que la gente, los jugadores, porque tampoco hay un volumen grande de jugadores, preocuparse un poquito más, ¿sabes?, en ese aspecto. La gran mayoría de los clubes tratan a los jugadores como galgos. Cuando corren, cuando ganan, todos son palmaditas. Cuando dejan de correr, me olvido de ellos. La época deportiva es como unas vacaciones de verano, hay que tomárselo así. Si no te preparas durante el verano, llegará el mes de septiembre y serás el último de la clase, porque ha habido otros que se han preparado. Porque si cogieron y dijeron, bueno, déjale, que luego no tiene trabajo, no está preparado, ¿qué? No, no, porque somos una familia. Y nos salpica a todos. Y si lo pasamos mal, lo pasamos todos. Y si tú tienes un problema, lo vamos a sufrir todos. Cuando eres deportista, cuando eres jugador profesional, cuando cobras por jugar, cuando tienes posibilidades de ir a una selección nacional y además hacer lo que te gusta, está claro que no piensas en el futuro. Solo aquellos que se forman, que tienen conocimientos académicos, son los que, después del deporte, de su vida profesional deportista, tienen posibilidades de engancharse a la vida laboral. Pero lo que hay, no lo he hecho antes, pues lo tengo que hacer ahora, a lo mejor porque he visto que el tema está muy complicado, el tema de los trabajos, puedes imaginar cómo está y... Por desgracia, creo que también no solo hay que saber jugar en la pista, sino hay que saber jugar también fuera de ello, fuera de la pista. Paso a hablar, ya que es la vicerectora de la universidad, que también, como os ha comentado antes, ha sido donadora internacional y ha sufrido lo que hemos estado hablando. Lo que pasa es que ella, al final, priorizó la carrera educativa, la carrera deportiva. Gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la Fundación Alberto Contador, y en especial... No va, pero yo creo que se oye, ¿no? Y agradecer también, pues, especialmente a Fran Contador y a Oliver, el que nos hayan permitido estar hoy aquí, en nombre de la universidad. Es un placer, puesto que también nos identificamos mucho con esta fundación. Nosotros nacemos en... Somos una universidad, la Universidad del Deporte. Y por eso, todo lo que tenga que ver con el deporte y mejorar y el bienestar y la salud, puesto que tenemos dentro de las facultades la Facultad de la Salud, es uno de nuestros prioritarios objetivos. Yo os voy a contar un poco la experiencia y lo que decía un poco Paco. Lo que me hizo, en unos tiempos en donde, en todas las universidades, había eso de que deportes a alto nivel, pero era una auténtica mentira, porque no había apoyos reales. Yo, siempre desde pequeñita, he sido muy activa. Soy mediana de tres hermanos y, de manera casual, yo aprendí a nadar sola. Y el socorrista de esa piscina, en un pueblo de Navarra, que no lo conocía prácticamente nadie, me llamó la atención de lo bien que nadaba, con siete años, los cuatro estilos. Y, entonces, me invitó a hacer una prueba para entrar en un club. Empecé nadando en un club de Logroño y, a los dos años, conseguí mi primera medalla en un campeonato nacional de España. Ahí me ofrecieron irme a entrenar a la Blume, en un centro de alto nivel. Yo siempre lo he hecho todo porque me ha gustado. A mis padres no les dejaba acercarse a la piscina porque yo veía compañeras, que la presión de los padres, que eso es otro tema a estudiar. Y les pedía que no me acompañaran, que me gustaba el deporte y quería practicarlo de manera que sin ningún tipo de presión. Una vez que me fui a la Blume, me di cuenta de que quería hacer una carrera. Vengo de una familia empresaria y, por lo típico, los padres te aconsejan y te dicen estudia ADE, estudia Derecho. Yo lo tenía claro que quería estudiar Ciencias de Actividad Física del Deporte. Y os preguntaréis por qué. Claro, en un deporte como el ciclismo, como la natación, un deporte individual en el que es muy sacrificado. Yo, como decía Paco, entrenábamos con 12 años entre 6 y 8 horas al día. En los momentos en los que todo el mundo está de vacaciones, nosotros teníamos concentraciones. En Navidad, que era la reunión familiar, te daban las gracias por dejarte ir a Nochebuena a cenar con los padres y al día siguiente te ibas a una concentración en altura. Pues quería explicarme el porqué para poder nadar 800. Que era mi prueba, 800 metros libres, 400. Tenía que nadar y tenía que entrenar esas barbaridades de metros. Estoy hablando de 8.000 metros diarios, 50.000 metros semanales. y yo tenía un montón de dudas. ¿Sí? ¿Se oye? Pues quería resolverlas, ¿no? Entonces, tuve claro que quería estudiar CAF, igual que también quería preguntarme por qué esa era tan importante. ¿Por qué era tan importante en el periodo de puesta a punto para conseguir esto de forma óptima en la competición clave de la temporada? Todas esas preguntas me hizo, pues eso. ¿Sí? ¿Con este mejor? Sí. Y entonces tuve, claro, estudiar CAF. Empecé estudiando la carrera y es lo que os decía. Sí, deportista de alto nivel, pero ayudas cero. Coincidía un examen con una competición importante. Elige. Llegaba a una concentración y por un momento no podía entrar a un trabajo. Lo perdías la posibilidad. Entonces, eso también me hizo reducir el... Yo siempre tuve claro que consideraba que era fundamental los estudios porque la natación no iba a vivir. Y decidí, pues ahí, centrarme en los estudios, intentar bajar el ritmo y seguir entrenando. Por supuesto, siempre compaginé con gran sacrificio los entrenamientos con la carrera. Y una vez que entré a estudiar ciencia reactiva física y el deporte, el siguiente objetivo que me propuse es el poder realizar una tesis. Tuve la suerte de tener grandes profesores. Estudié en la Universidad de León. Ahí conocí a mi director de tesis, que fue el doctor Gonzalo Cuadrado, especialista en fuerza. Y eso me permitió, a la vez que podía durante la carrera deportiva, compaginar en los veranos. Yo siempre he sido muy trabajadora, que eso es gracias a los valores que te aporta el deporte, esa capacidad de trabajo, dar cursillos en todos los municipios de Navarra, La Rioja y País Vasco, porque estábamos en un sitio limítrofe. Pude poder llevar a cabo, sacarme el título de entrenadora, de entrenadora nacional. Y tuve la suerte de poder llevar a cabo una tesis de trabajo de fuerza con nadadoras, con chicas, todos chicas, en un centro de alto nivel. Y eso me permitió poderme doctorar. Y una vez doctora, surgió la posibilidad de que aparecía una universidad nueva en la que buscaba muy poquitos doctores en ciencia reactiva física del deporte. Y me cogieron, no solo como profesora, sino que me dieron la posibilidad con 24 años, ya hace unos cuantos años ya, de poder ser decana de la facultad. Yo, después de hacerme varias pruebas, decía, pero esta gente está loca. O sea, yo que acabo de acabar de doctorarme, me ofrecen ser decana. Entonces, pude ahí aprender y poner en valor todos aquellos valores que me había transmitido el deporte y llevarlos a la práctica. Lo primero, el trabajo en equipo, la humildad. Es súper importante en cualquier momento ser humilde. El confiar en los compañeros, la capacidad del sacrificio, el esfuerzo. Todos esos valores que me había transmitido durante los 15 años que he estado en alto rendimiento me han posibilitado algo que nunca hubiera imaginado, que es optar a cargos de responsabilidad. Y sobre todo, lo más importante, devolver a la sociedad aquello que tanto me ha dado a mí el deporte. Después de esta universidad me surgió la posibilidad de esta universidad, la Isabel I, en la que ahí lo primero que me dijeron cuando me llamaron fueron, vamos a hacer una universidad del deporte. Eso ya fue algo que escuché, ¿no? En segundo lugar, en la que el deporte iba a ser una realidad, digo ya, del deporte, pero ¿realmente se va a apoyar al deportista? Y entonces dijeron sí, porque otra cosa que queremos contar es con gente que ha sido deportista de alto nivel y que nos puede hacer que eso se cumpla, del sueño se haga una realidad. En ese sentido, como decía Paco, creamos la Universidad del Deporte con el programa UNAR. ¿En qué consiste el programa UNAR? El programa UNAR es un programa de apoyo al deportista de alto nivel, en el que un alumno, cualquier alumno, cualquier deportista que quiera estudiar en nuestra universidad, cualquiera de nuestras titulaciones, tiene un tutor, un tutor académico que le acompaña durante su carrera deportiva. Le acompaña desde el punto de vista antes de la matrícula, le recomienda o le aconseja qué asignaturas se debe de matricular en función de la temporada. Le media con los profesores en el momento de que, imagínate lo que me pasaba a mí y no me hacían ni caso, una concentración o un examen. Los exámenes son presenciales en 25 puntos de España y coinciden en fines de semana y coinciden con competiciones que es lo más frecuente y habitual. Pues poderle mediar para que esos deportistas puedan hacer su examen siempre en unas fechas determinadas, pero en una fecha de incompatibles. Y eso hace que, pues es raro la semana que no recibes un correo en el que los deportistas te agradecen la posibilidad que le da esta universidad de poder hacer de su sueño hecho realidad. Poder sacarse una carrera, la mayoría estudian Ciencias de Actividad Física del Deporte, tenemos muchos estudiando Nutrición Humana y Dietética. Y como el vídeo que vamos a ver, también que veremos luego, es de Seila, que es una ciclista, que también está estudiando el grado de Psicología y que veréis lo que nuestros alumnos comentan de nosotros. Yo creo que es súper importante el intentar compaginar. Pues el perfil de nuestros alumnos también es un perfil de 40 años en el que no solo compagina el deporte con los estudios, también es el compaginador del trabajo con los estudios. También muchos de nuestros profesores, de nuestros alumnos, perdón, son trabajadores, padres de familia, y que pueden compaginar lo que es su faceta, su trabajo con unos estudios oficiales. Y aquí con esto acabo y saldremos al vídeo del programa UNAR para que veáis un poco lo que piensan nuestros alumnos de este programa y lo que estamos consiguiendo. Lleva planteando unos años, intentaba preguntar a universidades, preguntaba a gente, pregunté al Consejo de Deportes incluso, y hasta que encontré esta posibilidad. El hecho de que deportistas en su día a día puedan ser amateur y puedan disponer también de este programa UNAR. El programa UNAR es una apuesta para la gente que concurre en unas circunstancias diferentes al resto de los estudiantes. Mi prioridad y mi vida ahora mismo es el deporte. Entonces lo que tenía que intentar es algo que compatibilizara mis horarios tan estrictos y tan marcados que tengo durante el día y durante la semana de entrenamiento, para poder terminar mi formación. No sé, siempre tienes ahí que, oye, que tú ajusta tus asignaturas en función de tu carga laboral, tu carga deportiva, tu carga familiar, y cuando puedas, pues vas cogiendo más asignaturas o vas quitando en función de tus necesidades. Esa facilidad de que en todo momento estén a tu disposición, pues hace que te facilite mucho la vida en cuanto a dudas, consultas y cosas que uno pueda necesitar. Y el poder realizar los estudios, el poder ir siguiendo la carrera en mi tiempo libre, que no es que disponga de mucho tiempo, pues la verdad que es un lujo que creo que me está afectando la universidad. Como ha dicho Laia, lo que estamos haciendo es intentar apoyar a los deportistas de nivel. No nos estamos fijando tanto en que sea un alto nivel, sino en gente que tiene una dedicación exhaustiva al deporte. Es decir, que al final da igual que seas campeón de España, que seas décimo, las horas de entrenamiento son las mismas. Entonces, intentamos ayudar a toda la gente que tiene que dedicar ese tiempo al deporte. Tenemos más de 70 deportistas de alto nivel, muchos futbolistas, que es curioso, con 30 años que está acabando la carrera deportiva y están empezando a estudiar con nosotros y con los resultados espectaculares, cambiando un poco lo que pensamos casi todo el mundo de los futbolistas. Pero claro, son futbolistas que evidentemente están viendo lo que está pasando y ya les quedan pocos años de carrera. Hemos traído un pequeño vídeo de una del ciclista que seguramente todos conocéis, que es Ela Gutiérrez, que está estudiando con nosotros psicología desde el primer año que empezamos. Y no os voy a explicar a vosotros el tipo de vida que lleva ella. Y está sacando su carrera de psicología. Entonces, la grabamos un pequeño vídeo hace unos meses y os le ponemos para que veáis un poquito también cómo compatibiliza ella. Yo tenía claro que quería estudiar psicología, pero por mi carrera profesional es un poco difícil porque yo nunca estudié en ningún sitio y, claro, estudiar requiere estar en algún sitio. El programa UNAR te da la posibilidad de estudiar a los deportistas que tienen poco tiempo y no se pueden dedicar plenamente a los estudios y te ayudan económicamente y con ventajas de cambio de fechas si es necesario. Y también, como digo, en la comprensión, en la cercanía que tiene la Universidad Isabel I contigo. Yo no he encontrado otra oferta que me canje también como el programa UNAR de esta Universidad Isabel I porque me han ayudado a adaptarme desde el primer día y la plataforma online es muy intuitiva. Es un grado de evaluación continua. Para mí me supone mucha facilidad porque mientras viajo, mientras compito, puedo estar estudiando, haciendo los trabajos y solo tengo que ir presencialmente a los exámenes. A veces, cuando estás haciendo una formación online, piensas que estás solo porque no tienes nada físico a lo que atenerte, pero no es así porque en la Universidad Isabel I tienes un tutor que te ayuda a solventar las dudas y te ayuda a solucionar los problemas que te van surgiendo. La verdad que no sé cómo me di cuenta que yo quería ser ciclista. Es como un bebé que mamaba biberón. Pues yo había mamado bici y para mí era algo que tenía que hacer y era algo que realmente me entusiasmaba. Y bueno, yo lo sentía cuando montaba en bici y la gente lo podía ver, el entusiasmo que ponía. Es súper importante tener otra cosa aparte del deporte. O sea, sí se puede, sobre todo una formación online, te lo hacen súper llevadero. Y yo creo que en la vida deportiva tienes que tener algo porque si no tu cabeza está siempre centrada en el deporte, en las cosas que te salen o que no te salen. Yo pensaba que algún día me aburriría de la bici, todavía no ha llegado ese día. Y cada vez voy notando que voy dando saltos. Este año tuve la oportunidad de fichar por este equipo profesional. Era un equipo nuevo que salía, pero tenía mucha confianza, parecía muy buen proyecto. Y bueno, he firmado por un año, pero espero poder renovar porque estoy haciendo un muy buen calendario. Las corredoras que hay en el equipo son increíbles, estoy aprendiendo un montón. Estoy ganando un nivel y mucha experiencia y estoy muy contenta de estar aquí. Yo en la Universidad Isabel I siento que son muy comprensivos, te sientes escuchada, porque ya es suficientemente difícil la vida ajetreada de un deportista, las competiciones, los entrenamientos, no tienes suficiente tiempo a veces o te sientes un poco agobiado. Y cuando tú tienes alguna pregunta, ellos siempre te responden y muy amable. O sea, sientes un feedback muy bueno. No es como ir llorando las penas a alguien, sino a alguien que de verdad quiera ayudarte. La Universidad Isabel I siempre tiene soluciones para poder hacer las cosas bien y para poder llevar a cabo todo. Ojalá pueda algún día meterme en un equipo como psicóloga, como ayudante de los corredores y como miembro más del equipo. La ley de universidades dice que hay que ayudar a los deportistas, que hay que cambiar los exámenes, pero al final es una cosa que queda de manos del profesor, como decía antes Olaya. Y aunque ya hayan pasado años desde que he estudiado Olaya, sigue siendo igual, porque seguimos encontrándonos con gente que sigue teniendo los mismos problemas y que no se los soluciona. Entonces, queríamos también que diese su visión a Alejandro como profesor, porque él es profesor, además de una de las asignaturas más duras de, por ejemplo, el grado de psicología, es el que más se carga, de CAF, perdón, es el que más se suspende. Entonces, ¿cómo ve esa relación con los deportistas de nivel? Bueno, como bien dice Paco, yo soy profesor del grado de ciencias de la actividad física y del deporte, de la asignatura de fisiología y del ejercicio. Y la verdad es que el trato cuando es con un deportista de alto nivel es muy diferente al de un alumno que no es deportista. Y no es porque mi trato sea diferente hacia ellos, es porque el trato de ellos ya es diferente. Ellos, no sé si es por su hábito de entrenamiento desde que son pequeños, son mucho más organizados que otro alumno convencional, por denominarlo de alguna manera que no sea despectiva. Tienen muy estructurado su tiempo, son muy estructurados en cuánto van a tener las disponibilidades para llevar a cabo los procesos de formación, cuándo van a poder estudiar. Y lo que te demandan es un poco que les ayudes en esa organización. No es que te pidan en ningún momento situaciones especiales ni tratos de favores. Lo que te piden un poco es que les ayudes en la organización que ellos cumplen al 99,9% de su tiempo. Desde la universidad es lo que tratamos, de tratar de facilitarles ese proceso. En ningún momento se producen favores ni ellos se salen de los estándares que establece el ministerio. Simplemente que nos adaptamos a su temporada, que creo que es totalmente recomendable para ellos y que les es muy beneficioso. Y luego, a destacar, pues eso, simplemente el trato que tenemos con ellos. Pero que no es porque nosotros les ofrezcamos facilidades, sino porque ellos ya vienen con una serie de características que son mucho más, ya os digo, organizados y estructurados que un estudiante que no es deportista de ese nivel. Marcos, estamos empezando de la universidad. Esto no solo es nosotros, sino que queremos empezar a hacer estudios a nivel europeo porque ya hay programas de carrera dual y estamos empezando a valorar posibles proyectos a los que presentarnos para intentar difundir, no que solo lo hagamos nosotros, sino que lo haga más gente y con proyectos europeos. Y es curioso lo que estamos viendo de la poca legislación que hay a nivel europeo y menos español. Y paso la palabra a Marcos. Como dice mi compañero Paco, en lo que estamos actualmente desarrollando desde investigación en CAF, una de esas perspectivas que abordamos desde el ámbito del deporte es esa carrera dual entre el deportista, entre la carrera deportiva de rendimiento de esta persona y la carrera académica, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Vemos como hay asociaciones, hay instituciones que sí que están promocionando, como el vídeo que veíamos antes de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, esta carrera dual y que sí que se están preocupando por esta realidad del deportista desde que está en un equipo de base o en una cantera de rendimiento hasta que llega a la élite. Pero creemos que la regulación actual, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, no es suficiente o no se está haciendo lo suficiente desde las instituciones públicas y también privadas, en la mayoría de los casos, para que se le den facilidades al deportista. Ya no solo a la hora de acudir a exámenes o que no pueda acudir a las clases, sino que tenga un mentor que le acompañe o un tutor académico en esos centros de alto rendimiento deportivo, en esas carreras de élite, en esas canteras de élite, siempre hay excepciones. Se puede mencionar a la masía en el fútbol o instituciones de este tipo, o fundaciones, asociaciones que sí que están haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Pero lo que nos planteamos es, ¿qué es lo que necesita el deportista que nosotros hagamos como institución para facilitarle los estudios y para motivarle a que estudie? ¿Y qué necesitan esas instituciones? ¿Con qué le podemos ayudar para establecer unos procedimientos y una manera de actuar para que promocione esa carrera académica, además del rendimiento deportivo? Que se conciencien de que hay algo después del rendimiento deportivo, hay algo después de la élite y, como decían antes, que son unas vacaciones de verano, que esto dura lo que dura y que después viene la vida real y que la gente se levanta a las 5 de la mañana y que la mayoría de los seres humanos trabajan muy duro para poder mantenerse, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ese protocolo, ese trabajo con instituciones, con asociaciones, tanto a nivel nacional como europeo, para crear una manera de proceder con tutores, con ayudas, con estrategias que faciliten esto y que además sean implantables en distintos países de la Unión Europea y que se tomen como una posible regulación profesional, una manera de actuar en todos los países y en todas las canteras de élite, ya que es un ámbito que todavía está por trabajar. Ahora ya paso a Alberto. Cuando conocimos a la Fundación, nos llamó mucho la atención los dos equipos que tienen y la filosofía que nos contaron que estaban llevando con ellos, porque es que va muy de la mano de lo que hemos estado contando. Hay una cosa, antes de pasarle, que no quiero que se me olvide, podéis decir, sí, bueno, esto de una universidad, pero claro, tienen alumnos, evidentemente, una universidad privada, tienen alumnos. Nosotros no solo estamos viendo para tener alumnos, no solo estamos mirando la posibilidad de formar universitarios, porque no todos los deportistas tienen que ser universitarios, no somos tontos, igual que en las sociedades, hay gente que son universitarios, que hacen carreras universitarias, no es necesario. Nosotros por eso estamos intentando empezar a trabajar con la formación profesional, para también en esa línea poder ayudar a gente que no quiere estudiar una carrera universitaria y sí un ciclo formativo, medio, superior, o bien los títulos deportivos, que es también en lo que estamos trabajando, como ahora los títulos deportivos casi todos ya están pasando a una formación educativa, pues que también la puedan hacer. Al final lo que hay que tratar es de que no dejen de estudiar, de orientarles a lo que a ellos les apetezca hacer. No todo el mundo tiene que estudiar una carrera, no todo el mundo tiene que estudiar un ciclo formativo, pero sí que tienen que formarse. No puede ser que se dediquen solo a estudiar, a entrenar, perdón, porque yo creo que es un error deportivo, porque influye en el rendimiento eso. Y bueno, paso la palabra a Fran. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ya. El lujo es para nosotros que estéis aquí en la séptima marcha, con estas jornadas de divulgación que creo que son muy interesantes y dan un valor añadido muy importante. Yo, bueno, gracias por la invitación a la Mesa Redonda y contaros un poco la filosofía con la que trabajamos en la Fundación. Nosotros en 2013 sacamos un equipo juvenil, un equipo juvenil, son chicos de 18 años, son chicos de toda España y hacemos anualmente un campus de selección donde se nos apuntan unos 70, 80, se les pide rendimiento académico y rendimiento deportivo. Queremos ver también que tienen buenas condiciones para montar en bicicleta, evidentemente. Y nos llevamos, de todos esos que se nos apuntan, y se nos apuntan unos 80, nos llevamos 40 o así a tres días a un campus de selección donde estudiamos cómo son como personas. Ellos se quedan muy sorprendidos porque se piensan que vamos a ver quién sube antes un puerto o quién hace más rápido una contraelo, ¿no? Pero al final nosotros en esos tres días lo que intentamos es ver si, bueno, ellos ya de casa traen una serie de valores como el compañerismo, el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿no? El sacrificio, que para nosotros eso es fundamental en el deportista y en el campeón del futuro. Entonces, de estos 40 o así aproximadamente, que vienen cada año, no cogemos a más el fin de semana porque sería imposible poder estudiarles a todos bien, cogemos unos 7 u 8 por año que entran en el equipo juvenil. Entonces, estamos hablando de chicos de 16 años que pasan con 17 a nuestro equipo. Entonces, ellos ya muy, muy, muy contentos de que pasan a nuestro equipo. Ellos siempre, el día que quedamos con sus padres en Madrid para firmar el contrato, lo primero que les decimos, bueno, les contamos el proyecto, les contamos la filosofía y lo primero que les decimos, bueno chicos, ya estáis aquí, queremos deciros una cosa. Lo más seguro es que no seáis ciclistas. Entonces, de manera que tenéis que aprovechar el tiempo que vais a estar intentando o probando ser ciclista para formaros y educaros. ¿Por qué? Porque en el caso de que no seáis ciclistas es evidente, tendréis una salida. Pero es que además en el caso de que si lo seáis, es posible, de que seáis ciclistas, es posible que no ganéis el suficiente dinero como para que el día que dejéis la bicicleta podáis vivir de lo que hayáis ganado. Y además, en el caso de que seáis ciclistas y seáis capaces de ganar el suficiente dinero para ganar el resto de vuestra vida, consideramos que es importantísimo para la educación de una persona o para la formación y para el futuro de una persona el educarse y saber algo más que, por ejemplo, en nuestro caso, dar pedales. Nosotros durante el tiempo que están con nosotros en la categoría juvenil, hacemos un seguimiento académico. Nosotros no echamos broncas ni castigamos por suspender. Para eso están los padres y ellos son los que tienen que decidir qué hacer con sus chicos, que es lo mejor. Pero sí que intentamos estar muy al corriente de cuál es su rendimiento académico para adaptar entrenamientos, para adaptar carreras. Es decir, para nosotros lo prioritario, sobre todo en la categoría juvenil, porque luego también tenemos la categoría amateur, que es una categoría ya más complicada, para nosotros lo prioritario en la categoría juvenil son los estudios. Un chico de 17 y 18 años no tiene nada más importante que hacer que estudiar y formarse. Entonces eso es una cosa que, aunque os parezca mentira, a veces los chicos entran aquí o están en un equipo de fútbol, a lo mejor, como estamos hablando de las categorías inferiores del Madrid, del Barcelona, y ya piensan que lo han hecho todo y que ya van a ser ciclistas o van a ser futbolistas. Incluso dejan de estudiar. Nos parece una barbaridad. Nosotros, en nuestro equipo ciclista juvenil, no se puede dejar de estudiar. Es decir, además tenemos el caso de este año de un chico que ha dejado de estudiar y lamentablemente le hemos dicho que tiene que dejar el equipo. Entonces, porque va en contra de nuestra filosofía. Luego intentamos, durante el tiempo que están con nosotros también, pues tenemos entrevistas personales con ellos. Hemos firmado un acuerdo con ADECO también para que les enseñen a hacer entrevistas de trabajo, cómo comportarse si van a hacer una entrevista de trabajo. Es una serie de cosas que pensamos que pueden ayudar en el futuro. Luego, de estos 14, este año, por ejemplo, tenemos 13 corredores. Luego intentamos también incluir corredores extranjeros por el tema de los idiomas. Es muy importante que conozcan otras culturas, no solamente otra lengua, otras culturas. Y tenemos un portugués, un inglés, un italiano, un checo y un belga. Entre los equipos sub-23 y juveniles. De estos juveniles, aproximadamente nos pasan 3-4 al año a la categoría amateur. Es un tema de espacio y también económico. Es decir, no podemos coger a todos los juveniles, lamentablemente. Tenemos que pasar a los que consideramos que tienen más opciones de ser ciclistas profesionales. Pero cuando sí que les pasamos a la categoría amateur, es porque consideramos que tienen la posibilidad de ser ciclistas profesionales. Porque ya es una categoría en la que tienen que dedicarse, dedicar muchísimo tiempo. Y donde sí que es realmente difícil compatibilizar estudios y su deporte y el ciclismo. La categoría amateur nosotros no obligamos a que estudien. Nosotros en la categoría juvenil ya les hemos dicho lo que pensamos. Y cuando llegan a la categoría amateur, yo creo que ellos son conscientes de lo importante que es para ellos su formación. Nosotros actualmente tenemos 16 corredores en la categoría sub-23, de los cuales 7 están cursando carrera universitaria. De los que nos sentimos tremendamente orgullosos. Y otros se siguen formando con otro tipo de estudios y de planes. Nosotros, desde nuestra experiencia, sí que vemos que no es fácil. Estos chicos necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque nosotros tenemos casos de chicos que se levantan a las 5 de la mañana a estudiar. Es impresionante. A mí, yo tengo dos hijos, tengo uno de 4 y medio y una niña de un año. Y a veces digo, ojalá mis hijos sean como estos chicos que tengo en el equipo. Porque es digno de alabar. Se levantan a las 5 de la mañana para estudiar. Se van al instituto. A mediodía, a las dos horas que tienen, se van a entrenar. Se van corriendo a estudiar inglés. Vuelven, se les hace de noche, se cogen un faro, intentan en un polígono donde pueden entrenar. Es decir, realmente hacen unos sacrificios increíbles. Te vas a, ahora por ejemplo, están corriendo en Francia los juveniles. Se van todo el viaje con los apuntes en el coche. Yo he estudiado y yo no sé si hubiera sido capaz de hacer eso. Es decir, de combatibilizar los estudios con el tremendo esfuerzo y el cansancio de salir todos los fines de semana. Y nosotros desde el equipo lo que intentamos siempre, yo no sé la cantidad de justificantes que haremos al año para los colegios y para las universidades diciendo que efectivamente el corredor estaba en una concentración o que el corredor estaba en, o que el corredor estaba compitiendo. Y sí que ha habido casos muy complicados y de pruebas incluso que el corredor se ha tenido que ir con la selección nacional y muy complicados con la entidad, bueno, pues donde el chico estaba estudiando. Yo cuando los conocí, Olaya, la verdad que me sorprendió muchísimo porque nosotros nacimos con esa filosofía porque para nosotros lo más importante es la formación de los corredores cuando están con nosotros y me encantó porque dije, jo, es que es justo lo que, de la manera en la que nosotros trabajamos. Hay chicos que lo entienden, hay chicos que no, hay padres que tampoco lo entienden, porque piensan que su hijo ya va a ser ciclista, pero para nosotros lo más importante es eso y vamos a seguir con esa filosofía porque además consideramos que el campeón del futuro, digo, si muchas veces le decimos a los padres, el ciclista del futuro, el campeón del futuro no es solamente el que da pedales más deprisa que los demás, es decir, tienes que diferenciarte del resto por algo, y esa puede ser la formación. Yo simplemente felicitaros por esta iniciativa que me parece fundamental, yo creo que desde que nos conocimos ambas instituciones pensamos lo mismo, digo, es una forma de colaborar en base a unos objetivos y todo lo que decía antes, lo que podamos devolver, todo lo que nos ha aportado el deporte, todo lo que podamos contribuir y devolvérselo a la sociedad y hacer gente de provecho, porque los deportistas normalmente es lo que decía Alejandro, son gente muy cuadriculada, con mucha capacidad de trabajo y todos esos valores que nos aporta el deporte, eso de cara a la vida laboral que se van a encontrar dentro de unos días, les puede llevar también a ser los mejores como veíamos en el vídeo, y nada, todo lo que te dediques es un consejo que también me lo daba mi padre, tienes que intentar ser el mejor, que luego no lo consigues, lo importante es participar, pero inténtalo, porque por intentar nadie te va a perjudicar, nada. Yo con esto acabo, agradecer a todos la asistencia, a los que estáis también en la red, en streaming, muchas gracias a todos y decir que es un privilegio estar aquí y que la Universidad Isabel Primera apoyará a la Fundación Alberto Contador siempre que nos necesitéis en todo aquello que podamos ayudaros. Muchas gracias.